Bueno, a ver, lo primero que estoy viendo es una organización espectacular y un cariño por parte del público tremendo. La verdad que encantado de poder estar aquí en Ecuador, que tenía muchas ganas de visitar, nunca había tenido la oportunidad. Y en cuanto a la carrera, sí, va a ser dura. La carrera va a ser muy dura porque tiene desnivel y luego hay un factor añadido a la gente que no vivimos hasta el título. Porque en 2.800 metros de altura dan mucho respeto. En el Tour de Francia pasamos a esa actitud. Alberto, ¿qué nos puede decir de la actuación de Richard Carapaz, nuestro emblema dentro del ciclismo en varios eventos internacionales? Bueno, yo creo que Richi es un corredor, de esos que gusta la carrera, un corredor atacante, un corredor que rompe la carrera, un corredor valiente. Y que bueno, ya sabe lo que es ganar una gran vuelta, sabe dónde hacer el podium en el Tour de Francia, en la Vuelta a España. Y vamos a ver en esta vuelta si, por qué no, se la puede llevar. Es bueno que cambia de equipo, que tiene usted. Si cambia de equipo, él tendrá sus razones. Es complicado verlo. Incluso cuando estás ahí no sabe realmente si la decisión correcta o no. Pero él es el que está claro que toma las decisiones y si las toma, se da porque cree que es lo mejor. ¿Qué le parece la evolución del ciclismo ecuatoriano a nivel internacional con los World Tour? Jonathan Natai, Jonathan Cacelo, Alexander, Jiménez Oltepeda. Bueno, desde luego está haciendo un buen trabajo en la base, está mejorando. Creo que el ciclismo ecuatoriano tiene un potencial tremendo. Creo que eventos como Giro, Relica pro Ecuador va a ser un estímulo más aún para esos jóvenes que están con ilusión, que quieren ser Richard Carapaz. Y creo que todo lo que sea meter la juventud en el deporte es bueno, es positivo. Así que creo que ahora mismo goza de grandes ciclistas, pero si se hacen las cosas bien, que creo que se están haciendo bien, en el futuro puede haber más linchas Carapaz en Ecuador. Alberto, ¿se queda con el Giro Italia, la Vuelta a España, el Tour en su palmario deportivo? El Giro está bueno. Si me quedo, ¿cuál me gusta más? Así es. La que tiene más encanto es el Giro Italia. La Vuelta a España es la de casa y el Tour es tres. Usted ganó todo, ¿ah? Sí, afortunadamente con mucho trabajo. ¿Y hoy como comunitarista, cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo es suficiente? Bien, muy bien. Al final es también bonito vivirlo del otro lado. Al final has estado muchos años en el lado del ciclista, a ver cómo piensas, a ver los momentos de dificultad que puede estar pasando, cómo leer la carrera en cada momento. Y creo que eso es algo también bastante interesante para el aficionado, ¿no? A la hora de estar viendo la carrera. Y a la vez me permite estar cerca de la competición, que todavía tengo. Ese gusanillo, echándole un poco de menos. Y de esta manera, pues lo suple un poco. Alberto, Alberto, si nos permites una pregunta. ¿Tú como deportista élite, cómo ves la organización de Tiro Italia ahora en Quito, la primera ciudad en Hispanoamérica en albergar un evento de este tipo? Pues mira, tengo que decir que viajo muchísimo, estoy en muchos eventos, y lo que llevo visto hasta ahora de la realización de Tiro Italia ahora en el Apro, Ecuador, es que es esta canción. La difusión en medio, la difusión a toda la población de cortes que se van a realizar, que se van a realizar en la carretera, indicando cómo va a estar el recorrido indicado, cómo está el túnel de coral y demás. Sinceramente, creo que es complicado, muy complicado, muy complicado de mejorar, y de hecho, creo que a mí no me da buena, porque ayer hablaba con Francisco, me decía que empezó a hacer cinco meses, y en cinco meses, digo, pues claro, tengo bastantes de peligros y digo, increíble. ¿Qué puede significar esto para Quito, la realización de este evento? Esto sin duda es un estímulo tremendo para el deporte, para toda la sociedad. Deporte, deporte al final, es calidad de vida, estilo de vida saludable, y sobre todo también pensando en los más jóvenes. Creo que la sociedad cada vez está un poco más escasa de algunos valores que creo que son muy importantes y que son cosas fundamentales en el ciclismo, como el trabajo, la capacidad de superación, sacrificio, el trabajo en equipo, y creo que son estímulos muy positivos para todos los que tenemos hijos y queremos que se críen en el deporte. Creo que esto ha sido un estímulo en cuanto al ciclismo tremendo para Ecuador. Gracias, muchas gracias. Una pregunta más, Alberto, ¿cómo te has preparado tú para esta carrera que, como has mencionado, es de altura y tiene varios relieve? Pues yo no he hecho la mejor preparación, la verdad. He estado cubriendo el Tour de Francia, los últimos diez días los he cubierto en la moto, con Eurosport, y lo que he hecho ha sido intentar un poco con el gimnasio los días que podía hacer un poco de rodaje. Ahora cuando estuve dos días en España igual, también rodar y ahora que sea lo que ellos quieran. ¿Esto representaría algún tipo de desventaja para quienes están acostumbrados a este tipo de altura? Sin duda, sin duda, hombre. Aunque el ciclista que viene de aquí se haya acostumbrado a la roda en altura, va a pasar más fatiga que si estaba acostumbrado a la roda en altura. Además, una altura que no son 2000 metros, estamos hablando de 2800, 2800, una altura muy alta. Alberto, ¿usted ya superó esa situación que le quitaron dos títulos en las dos grandes vueltas? Sí, yo siento como que es así. Gracias.